La policía de Miami-Dade presentó una iniciativa para prevenir los crímenes y las tragedias en estos días festivos. Daniela Lara estuvo en la conferencia de prensa y nos cuenta. En esta conferencia de prensa, la policía de Miami-Dade habló sobre varias estrategias que ellos tienen para prevenir los asaltos y los robos en estos tiempos festivos. Y una de estas es aumentar la cifra de policías en los centros comerciales para la seguridad de los compradores. Lo que pedimos a los residentes del condado es que tienen que mantener un nivel de vigilancia alto y también tener siempre estar alerto a lo que está alrededor de ellos. Los tiempos festivos como el viernes negro y las navidades están a la vuelta de la esquina y la seguridad aumenta en las tiendas. La iniciativa de las autoridades de Miami-Dade implica la presencia de policías uniformados e encubiertos para la protección de la comunidad. Las autoridades le sugieren a los compradores que estén pendientes de sus pertenencias y de no dejar carteras en los autos a la vista de los posibles ladrones. Que no mantenga las carteras sueltas, que se las tengan en el hombro o cruzadas, que ya tengan las llaves a mano. Más que todo cuando uno va caminando al carro puede estar muy oscuro. Campañas como asegúralo o piérdelo también dieron consejos sobre las precauciones que debemos tomar para evitar los crímenes en estos tiempos de celebración y festividad. Sabemos que algunos en esta comunidad van a tratar de aprovecharse de estos tiempos y van a tratar de victimizar a nuestra comunidad. Sabemos que los ladrones y los delincuentes van a estar buscando a esas oportunidades para robarle las mercancías, robarse las carteras y hacerle daño a nuestros residentes. Recuerden que si ven algo, digan algo para prevenir tragedias en estos tiempos festivos donde familias se reúnen para celebrar. Reportó para América Noticias, Daniela Lara.